cuando empezamos a denunciar todo esto que estaba pasando con el tiger algo bien sospechoso nos dimos cuenta que estaba ocurriendo y una de las tantas preguntas que yo me estaba haciendo de las tantas preguntas es el por qué había tanto hermetismo tantas cosas extrañas tanta gente que lo conocía que andaba con él que trabajaba con él y que no habían dicho nada pues nada la pregunta del momento el tiger está vivo en la gran pregunta que mucha gente se está haciendo que mucha gente me está haciendo también a mí y de momento sus seguidores quieren respuesta ojalá que esté vivo para mí está vivo yo hasta que yo no voy el cuerpo hasta que yo no voy a que de verdad se lo llevaron para mí está vivo buenas tardes noche o buenas noches tarde sucede que quiero darme un mismo opinión acerca de la situación del taller no soy detective no soy nada para que no digan que yo no sé qué yo nada simplemente quiero conversar algo una preocupación mía sucede que yo veo que la historia del taller se está realizando a través de los comentarios de nosotros en las redes lo primero fue que se comentó que se comentó no sé quién fue los músicos que estuvieron el primer día con el taller donde está cuando alguien pregunto es al momento díganme si estoy equivocada o no al momento al momento salió alguien que empezó a hablar del taller sabe algún músico no recuerdo cuál fue el primero el chacal dio un comentario en las redes claro cada uno expresa su dolor como quiere yo no estoy cuestionando eso al momento salió algo se comentaron los músicos dijeron algo supuestamente cuando muere o alguien famoso estiró un accidente a los reportajes aquí son en vivo en vivo directo todo color eso no existe estamos aquí en eeuu en una prensa amarilla que todo aquí es rápido todo se funciona bueno para entrar en detalle algo más cuando alguien se le ocurrió decir no porque dónde está el cuerpo del taller quién ha visto el taller ahora mismo apareció una foto del taller ahora mismo apareció la foto del taller cuando la gente dijeron no porque vamos hay que ir a buscar nosotros comentamos todo el mundo vamos a ir a buscar que salió damián que hay que ir a buscarlo al momento fueron a buscar a mí ya salió porque damián no sé qué que es el hombre que supuestamente necesita conversarse con él para hablar acerca de la situación del taller comunidad cubana yo lo que veo es que todo se está envolviendo a través de nosotros el pueblo la comunidad cubana ahora sale que traen a jose yunio el pobre que es su primo el único que tenía supuestamente aquí allá en cuba porque la abuela la pobre pobrecita tiene sus problemas a déjame aclarar ante todo estoy hablando rápido como las locas porque el problema es que tengo nada más 10 minutos yo soy fanática del taller y no me interesa lo positivo ni lo negativo que digo otra gente me interesa lo positivo que diga yo y estoy a favor a todo lo que digan otras personas pero no quiero saber nada negativo yo soy fanática el 24 7 que tiene el día para que sepan no me interesa lo que fue yo lo quiero a él siempre entendieron estoy cuestionando esto para que no quiero comentarios raros entonces ahora que me quedé trajeron a jose y unión entonces teresa tenía un poder que sabía ella que toda la vida en que talle le había dado el poder entonces teresa en el hospital decía que no tenía que no tenía autorización no teresa tenía autorización para verlo el primer día entonces qué pasó no entiendo nada entonces fíjate yo dije por dentro de mí ustedes pensarán esta mujer está loca no no yo dije ahora seguro no lo pueden no se lo voy a llevar porque porque va a aparecer algo ya apareció no es que será divino es que es que todo viene solo así caballero vamos a darle la oportunidad a ver qué pasa ojalá que esté vivo para mí está vivo yo hasta que yo no voy al cuerpo hasta que yo no voy a que de verdad se lo llevaron para mí está vivo y yo no quiero opinar mucho porque yo no sé cuáles son los planes del pobre en el sentido pobre porque a lo mejor nosotros con el amor que tenemos con los deseos de sabe de de verlo porque yo soy fanática para mí está vivo a lo mejor entonces cuando pues déjame que se me olvidaba ando volando como las locas cuando dijeron no porque para mí está vivo porque una 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 muchacha un hombre dijo algo niño ahí subió uno y puso en las redes de que no que estaba muerto de que puso cuando estaba en el hospital la foto esa que salió del hospital y mi cosa entonces a ver digamos la historia del taller está surgiendo a través de nosotros la comunidad si estoy equivocada no sé yo estoy dando mi humilde opinión vamos a yo no quiero hablar más porque yo hasta pensé lo mismo que salió el otro día de que él tenía un cron yo lo pensé no busqué me estoy riendo pero no es de risa ni de que me estoy burlando me estoy riendo porque es la realidad yo no quiero hablar más está y yo quiero que yo quiero pensar que está vivo y que todo lo que está haciendo porque el taller no sé a lo mejor estaba planificando su muerte porque ahora el taller es profeta ojalá que sea profeta de verdad y ojalá que se planificó su muerte para poder salir de las cosas que estaba metido que a mí no importa está metido no yo lo quiero a él como quiera entendieron lo que quiero hablar a lo mejor me estoy viendo un poquito de contexto porque esto es rápido sólo son diez minutos entonces me quedé ahí en teresa que es lo que más me preocupa nos dijeron a nosotros que no tenían el poder para ver a está ahí o sea para tomar decisiones entonces teresa tenía las decisiones de cuando de que está y estaba ahí un poder no se da ahora caballero el poder no se da de ahora por y está con este poder no está ese poder entonces todo lo que está hablando era mentira teresa consola por la parte afuera no teresa teresa tú me disculpa yo no sé ni quién tú eres yo sé que tú eres una amiga del taller no tengo nada que ver con eso no te estoy tirando yo simplemente estoy sacando mis conclusiones como una cubana más fanática de él entendiste yo sabía que el cuerpo no sería para ninguna parte mi nuera lo puede decir yo dije que el cuerpo no sea para ninguna parte y que todo es una historia ojalá que todo sea una historia ojalá para reírnos con el tiempo para que tú digas coño yo soy el taller estoy aquí vamos a ver qué tal muy buenas noches gracias por estar con mis plataformas digitales bueno les comento que hay hay una persona que está llamando a los canales de televisión incluyendo una visión 23 miami con la versión de que la persona de interés en el caso del asesinato del tiger damián valdez galloso habría sido detenido en cancún les explico no dejen llevarse por los rumores por comentarios de noticias que no estén basadas en la realidad yo acabo de hablar en estos momentos con una persona que no puedo revelar su nombre porque la información que me da es of the record o sea es una persona importante que está formando parte de la investigación me dicen que de méxico nadie le ha comunicado sobre el arresto de este señor hay un equipo de univisión que también está trabajando en cancún para tratar de confirmar o desmentir esta esta afirmación sin embargo desde ya puedo decirles que todo parece indicar que esto es un rumor y porque salgo a decir que es un rumor porque creo que tanto para los familiares para la gente que admiraba mucho al tiger yo creo que esto va más allá de una broma o de un rumor porque al final de la jornada las esperanzas de los familiares y de la gente que quiere conocer quién fue la persona que asesinó al tiger una historia como esta un comentario como este puede crear falsas expectativas y la realidad es que ya bastante tienen con lo que están sufriendo por la pérdida del tiger para además sumarle a esto falsas expectativas sobre un supuesto arresto que no ha ocurrido yo les digo de todo corazón y yo he indagado con las autoridades de cancún e indagado con la policía de miami y para nada nadie está confirmando ni siquiera dejan entrever que exista la posibilidad de que damián valdez gallosa haya sido detenido en las últimas horas así que mire le aconsejo que no se dejen guiar por las noticias falsas y la persona que está llamando a los canales de televisión da dice que tiene vídeo del momento en que en que a este señor lo detienen pero la realidad es que el vídeo que está enviando es un comentario de alguien en tick tock diciendo esto y eso para nada es algo serio así que para los familiares del tiger para la gente que está interesada de verdad en que haya justicia que es lo que merece el reguetonero hasta este momento no hay nada confirmado ni nada fidedigno que indique que damián valdez gallosa está bajo custodia policial ni aquí ni en méxico ni en cuba y yo creo que tengo ese compromiso con ustedes de decirle la verdad ante todas las cosas esa es la realidad hasta este momento no existe información fidedigna que indique que damián valdez gallosa está o galloso está bajo arresto en méxico en miami o en cuba acabo de conversar repito con una persona cercana a la investigación y me lo ha negado me han dicho que al menos ellos que son quienes llevan la investigación en la policía de miami no conocen absolutamente nada es sólo un rumor y un rumor de alguien que no sé con qué intención está llamando a los canales de televisión para dar esta supuesta noticia que en realidad es sencillamente un rumor y no sé con qué intenciones lo están haciendo les dejo saber esto porque creo que para sobre todo para la gente que estuvo al lado del tiger para su familia nada peor que un rumor como este porque crea falsas expectativas para conocer realmente qué fue en realidad lo que ocurrió quién le quitó la vida y qué sabe este señor que la policía de miami sigue buscando para que aclare dudas porque la policía dice tener ya pruebas digitales y pruebas físicas que pudieran indicar que este señor que andan buscando sería la persona que conducía el automóvil que dejó allí botado en medio de cerca en la zona de los hospitales y desde ese momento no ha aparecido así que les niego rotundamente que existe información fidedigna que indique que Damián Valdés Galloso esté bajo arresto de las autoridades gracias a todos